Ya no llores Muchachita No estés pensando en él Es apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Mañana volverá No debes llorar más Pronto olvidarás Son cosas del amor Son cosas del amor No debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán te oír Que te harán llorar Son cosas del amor Pero he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Es Lo es Son cosas del amor Es un amor Así que ha olvidado Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No, no debes llorar más, pronto olvidarás Son cosas del amor, son, son cosas de tu edad No, no debes de entender, ven, venía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son, son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán feliz, que te harán llorar Son cosas del amor Que no he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Oh, 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 oh Son, 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 son Gracias por ver el video.